Es bastante contestatario, así como que pasa algo y tiramos un tema. Este tema yo lo hice criticando a una gente que escribió, no, porque el residente de la calle 13, él es satánico porque la música de la que él habla, habla de policía que suena. Pero bueno, pues una música es satánica, pues entonces se vuelve a ponerlo. Ustedes ahí le dediquen eso todo. Y fui mono. Oye. Tres puertas de carnero, y flas que fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de él. Y sube el volumen a la música, sube el volumen a la música, sube el volumen a la música, sube el volumen a la salida. Vamos a quemarnos en el juego con el diablo, presidente, el máximo es por eso en el pecado. Oye princesa, llegó tu príncipe, el diosero. No conchichero, que te pongas un babero. Vamos a que aquí es mi veneno y vamos a ir al mundo estero. Vamos a mí, vamos a que sale lo de caballero. Si por este la gente no comprende que mi ensule por mí nunca se te estira. Ven, sí. Vámonos, te guía. Vámonos, te guía. Vamos a tener la lucha y en la altura. Vamos a empollar, veis, te guiaturas. Yo te prometo como 100 aventuras. Voy a por venturas pa' tu cintura. Rógame y encércame la dentadura. Cuidado el pantalón que le rompe la coltura. Nosotros cachetes que nos demos curaturas, que cantarían todo en su altura. Y no poner mal, pa' meterle mano y tener un manual. Y que a tu padre que te toque el cordón a pintar, pa' revolcarnos por el cañabral. Y de esa vuelta desde el infierno, no habrá un poco que llegó el infierno. Es la mano de la opción cuadernada, y no me apetece ni el coche moderna. No puedo decir que te vuelcas de tu guillo, pues tú me ves como le duele a los niños. No te cuentes a mi castillo, oye, y con la pinta te construyó lo que yo. Te vuelcas de castillo y pues ya fuiste por el agujero. No vamos, no quiero, no, a bailar de encima de tu vida. Tú me devolvete a la música, tú me devolvete a la música. Tú me devolvete a la música, tú me devolvete a la música. Tú me devolvete a la música, tú me devolvete a la música. Tú me devolvete a la música, tú me devolvete a la música. Tevo que no, maluquillo. Oye, que barita, si te doy, me peligro. Residente, te quita el premio. ¡Eres una hija del demonio! Estás humillando a tu patrimonio Pero nunca jugando En Juan Antonio Estaba en un tiempo Tengo mal matrimonio Y en el gobierno donde se goza Donde la gente atamada Y en más tablosa Y bocándolo Y libre en brosa Jugosa Como mi verdad Y la grasosa Llegó la jada Y se dividió madama La real academia Yo te la dejo extraña Así que malamia Si me pongo perverco Pero es que tú Me tienes escupiendo El interuniverso Me mando territorio A mover los rabos y los cuernos Y a dejar más después El descanso eterno Tienes puertas de cambio Y ya te fuiste por el agujero Como los groseros A lo que ya En el chico Dale Tú Vuelve con la música Vuelve con la música Y ya Tienes puertas de cambio Y ya te fuiste por el agujero 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 Yo me llamo por ti, me llamo y me llamo, me llamo y me llamo